Hija mía, con tu partida te llevaste la mitad de mi corazón Y hoy, a través de esta canción, solo quiero decir el sentimiento y expresar el amor más puro Hacia ti, mi niña engreída, la razón de mi existencia Un día domingo él se marchó, dejó su casa y se largó Mi linda niña se la llevó, mi propia vida me la quitó Era mi niña cual una flor, era mi vida y mi existencia Mi jardincito solo quedó, sin florcita yo me quedé Desde pequeña yo la cuidé, con mi pobreza nada faltó Quizás ahora me indicará, manos a quien nos maltratará La lucha continúa por ti, hija mía, porque tú eres la alegría de mi vida Porque tú eres mi montón y por ti Hace unos días vi su retrato, al contemplarme puse a llorar Sus manitos vi su carita, que voluntades me indicará Desde pequeña yo la cuidé, con mi pobreza nada faltó Quizás ahora me indicará, un pancito le negará Viento, niebla, tú que cubres el cielo Cubre pues a mi niña, cubrelo con tu manto Viento, niebla, tú que cubres el cielo Cubre pues a mi niña, cubrelo con tu manto Un mensaje hecho canción Y el saludo hasta el cielo Para ti profesor Conde Chávez Ocaña Ahora, que bonito se escucha Con la voz romántica del alfa Maite Sánchez Para ti, mi pequeñita Maite Luciana Te adoro mi vida Olvidemos las penas Porque la vida continúa Y la vida es una sola Vamos Maite Sánchez Alegría, alegría, alegría Esa zapateadita Con tu gente bonita Los amigos de Arequipa Muévete un poquito más Así, así, así Así nomás Izquierda, derecha Toma, toma Si Cosí Gracias por ver el video.